Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y la Policía Nacional del municipio de Saravena desarticuló a una banda delincuencial que tenía azotado a los comerciantes en la zona residencial de ese municipio. Los delincuentes, al parecer, habrían participado en otros hurtos en el municipio de Arauca. La Policía Nacional en el municipio de Saravena capturaron a tres delincuentes que venían hurtando el sector del comercio y algunas residencias. En ese plan estratégico institucional, Comunidad Segura Cien Paz, en el municipio de Saravena, las unidades del modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cobarantes desarrollan una actividad importante en donde en flagrancia capturan a tres personas que estaban dedicadas al hurto a comercio, al hurto a residencias. Le fueron hallados unos elementos que empleaban en horas de la noche para poder ingresar a estas residencias o a locales comerciales, unas cizallas, unas llaves falsas, unas ceguetas y otros elementos que eran utilizados para cometer hurto. Fueron dejados a disposición por daño en bien ajeno y por tentativa de hurto, todas las que estaban tratando de ingresar a un local. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realizó algunos allanamientos donde se les encontró material probatorio. En coordinación con Fiscalía General de la Nación, se efectuaba un registro de allanamiento al lugar donde ellos estaban hospedados, que era un hotel de la ciudad del municipio de Arauca, y se encuentran elementos, materiales probatorios, que los ubican en un hurto anterior a una droguería, en la cual se le encuentra dinero y otros elementos que habían sido o que habían desaparecido de este local. Es así como entonces se hace una operación estructural donde tres personas son capturadas y se dan a disposición de la autoridad judicial competente, también gracias a la información ciudadana que oportunamente llamó a la Policía Nacional y de esta forma pues llegamos, identificamos y capturamos. Los tres delincuentes capturados no son del departamento de Arauca, delinquían en otros municipios y vivían en la capital araucana. Esas personas no son del departamento, se están verificando sus cédulas, se está determinando realmente la procedencia y con esto poder realmente dar un lineamiento preciso de cómo es que están delinquiendo algunas personas aquí en el departamento y por eso está su policía para que realmente lleguemos a desarticular estas manifestaciones criminales y que están llegando a nuestros municipios, pero gracias a la información ciudadana, a la comunicación de la 1, 2, 3, hemos podido llegar a lograr comunidad de seguridad sin paz. Según el alto oficial, al parecer, se han participado en varios hurtos en el departamento de Arauca. Sí, precisamente en el departamento se han presentado acciones importantes contra la criminalidad y al parecer sí han participado diferentes hurtos. Estamos recolectando esas evidencias con la fiscalía y aportando pruebas para que realmente se determine la incidencia en otros delitos en ese municipio de Saravena. E inclusive estamos analizando también aquí en Arauca, teniendo en cuenta que se han presentado algunos hechos también en la capital. La Policía Nacional seguirá realizando diferentes operativos con el fin de dar con las capturas de las bandas delincuenciales.